Poner en orden saqueo, dijo, si en algo he fallado, se lo devolveré cuando lo pese a mí. Al poner en orden tu pasado, mi amigo, mi hermano, vas a empezar a perdonar, vas a empezar a disculparte, vas a empezar a pagarle a aquellos. A quienes un día llegaste, si le dijiste, préstame y mañana te lo pago. Ah, eso sí, a no evangelista. La Biblia dice que el impío presta. Y no paga. Es lindo poner en orden el pasado, iglesia. Ay, quizás le pegaste a tu esposa, quizás ofendiste a tu esposo, a tus suegros, a tus hermanos, a tu jefe, a tu líder. Pero es importante lo que saqueo hizo, automáticamente este hombre puso en orden su pasado. Alabado sea Dios. Pondrás en orden tu pasado, mi amigo. Pondrás en orden tu pasado, mi hermano. Podemos entender más de la palabra, porque hay gente, amado hermano, que sigue arrastrando su pasado y según la Biblia dice que no se puede poner vino nuevo en odres viejos. Quizás tus padres te hirieron, quizás te fuiste maltratado por tu padrastro. Pero es importante que hoy mismo, hoy mismo, amado amigo, hoy mismo, amado hermano, pongas en orden tu pasado. Quizás no has podido perdonar a aquella persona que se fue de tu lado. Es necesario que pongas en orden tu pasado. Rabai, sacanda, sama, aquí Rabai, sacanda. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es Hijo de Abraham. Saqueo se convirtió en un siervo y seguidor. Este hombre había hecho daño a la gente, cobrando impuestos, había robadole a la gente. Pero qué linda la palabra del Señor. Es como una llama que me quema. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga grandemente en esta tardecita. Hasta aquí hemos llegado con la palabra del Señor. Que bendiga a nuestros hermanos allá en Voz de la Esperanza y Dios les bendiga. Es una gran bendición poder saludarles desde acá, desde las instalaciones de la radio. Él está aquí. La voz de Jehová. Vamos a entrar, vamos a orar por la palabra. Y luego voy a orar por las peticiones que están llegando. Él está aquí. Nueve sesenta y doce, veinticuatro, sesenta y uno, ochenta y nueve. O puedes hacerlo al cuarenta y cuatro, ochenta y uno, cuarenta y ocho, once. Dios te bendiga. Dios te bendiga grandemente. Vamos a orar por la bendita palabra en esta tardecita. Padre, y que moras en el cielo. Muchas gracias, amado Dios, por la bendición y el privilegio santo, Dios mío, que nos concedes, Padre poderoso, de poder escuchar y bendecir tu santo nombre, Señor, a través de tu santa palabra, Cordero de Dios. En esta hermosa y bendecida, ahora vamos a aclamar por las peticiones, Dios mío, que han llegado, Padre. Orra, canda, sama, kirra, vaya, canda, por el poder de la palabra. Irra, vaso, jalama, sama, kirra, vais, salama. Urra, vaya, aquí está, rabais, aquí está, la manso. Ahora mismo, por el poder de la palabra. Irra, maso, jalama, sama, lama. Por el poder de la bendita palabra. Allá donde estás, mi amigo, mi hermano, si quieres reconciliarte o aceptar a Cristo, orra, canda, lama, llámano al 962-624-6189 y vamos a estar orando por tu vida. Rebequendo, sama, ay, rabaiso, quita la manso. Padre, vengo clamando, Señor amado. Por la vida, mi hermana Erika, Padre poderoso. Allá, mi Cristo amado, por el poder de la palabra. Hermana Erika, dice el rebequendo. Conozco el anhelo de tu corazón. Dice el rebequendo, sama, irra, vaya, canda, sama, lama. Urra, vaiso, quita, lama. Hay algo que pronto vas a ver, dice el Espíritu Santo, en esta bendecida hora. Oh, Padre, clamo por mi hermana Griselda, Padre poderoso. Allá donde se encuentra, por la palabra. Allá, hermana Griselda, rebequendo. Irra, vaisa, lama. Urra, cata, lama, soma. Irra, vaya, quita, irra, vaya, canda. Oh, por la palabra que vive y permanece para siempre. Irra, va, va, y sacata, lama. Irra, vaya, soma, lama. Levántate, puede mover, dice el Santo. Porque es cosa grande hay para tu vida. Dice el rebequendo. Urra, calla, lava, rebequita, la manso. Oh, por la palabra que vive y permanece para siempre. Amado Dios de la gloria. Irra, cata, lama, soma, lama. Por el poder de la palabra, clamo, Señor. Por la vida de mi hermana, allá en Ignacio, ahí en de Padre. Por mi hermana Mari, Cordero de Dios. Allá donde estás, hermana, levanta tu mano. Ahora, por el poder de la palabra. Clamo también, Padre, por mi hermano Santo Gabriel, Padre. Allá donde se encuentra Espíritu Santo. Orra, canda, sama, kirra, vaya, canda. Allá, por el poder de la palabra. También clamo por mi hermana Elsa Pérez, Dios del cielo. Allá, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Clamo también, Padre, por la vida de mi hermana Marisol, Padre bendito. Rompe todas cadenas por la palabra. Irra, vaya, canda. Clamo por Mayli, Padre poderoso. Allá donde se encuentra Cordero de Dios. Ay, racanda, sama, lama. Clamo también, Padre. Por la vida de mi hermano Urias Orozco, Padre. Allá, mi Cristo amado. En los Estados Unidos, Padre. En tu nombre, amado Cristo de poder. Irra, catala, vaya, salama. Irra, vaya, somala. Lama, irra, va, va, canda. Sama, kirra, vaya, soma. Ahora, por la palabra. Clamo, amado Dios del cielo. Hola, vía mi hermana Gladys, Padre poderoso. Allá donde te encuentras, hermana Gladys. Estás esperando la respuesta del Señor. Irra, canda, sama, lama. Si me cree, dice el Señor. De aquí a tres noches yo puedo revelarte, dice el Espíritu Santo. Irra, catala, ama, sirre, bequendo. Irra, va, y salama. Clamo, Padre bendito. Oh, Cordero Santo de la gloria. En tu nombre, Señor amado. Por mi hermana Leslie, Padre. Figueroa, Padre, allá donde se encuentra, amado Rey. Hermana Leslie, desde acá puedo sentir una fuerza mala en la mano izquierda, mujer. Orra, canda, sama, lama. Irra, va, y acanda, sama, lama. Irra, va, y salama. Es necesario que me busques en tres días de sacrificio, dice Dios. Orra, canda, sama, lama. Clamo por Sara Méndez, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Clamo por María Isabel, Padre poderoso. Allá se rompe toda cadena. Oh, por la palabra. Irra, va, va, soja. Fuera ahora mismo. No espíritu maligno. Fuera por la palabra. Clamo, Padre poderoso. Por Uriel Pérez, allá. Ella no grande, motosimla, Padre. Oh, racata, lama, sirre, ve, quento. Clamo por Josefina, Señor amado. De barrio Los Finos, Señor amado. Allá donde se encuentra, Padre poderoso. Irra, catala, ma, soma, lama. Allá donde estás, hermana Josefina. Oh, racata, lama, sirre, ve, quento. Levanta tu mano y ahí empieza a creerle al Señor en este momento. Clamo por Manuel González, Padre. Oh, por el poder de la palabra. Allá, mi Cristo amado. Porque eres. Clamo por Dalí, Consuelo Santizo, Padre. Allá donde se encuentra, Dios amado, en la gloria. En el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra. Oh, bendito Dios del cielo. Por la familia Cortés Romero, Padre. Oh, bendito Dios todopoderoso. Hay poder en tu nombre. Clamo, Señor amado. Por la vida de mi hermana Mari de Tapachula, Padre. Allá, Rebequendo, Sama, lama. También clamo, Padre, por mi hermana Brenda. Por mi hermano Arvinio Ramírez, Padre. Por el poder de la palabra. Por mi hermana Josefa, tu hijo, Dios amado, en Estados Unidos. Por Evaristo, Padre. Allá donde se encuentra, en Cuilco, Padre poderoso. Oh, por la palabra que vive. Por María. Allá, Dios amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Clamo también por la vida de mi hermano Germán, Padre. Allá rompe las cadenas, bendito Padre. Por el poder de la palabra. Por Galindo Velázquez, Padre. Allá donde se encuentra, Dios amado de poder. En el nombre de Jesús de Nazaret. Allá se rompe todas cadenas. Por el poder de la palabra. Allá, Dios bendito de misericordia. Oh, en tu nombre, amado Cristo de poder. Dios amado de la gloria. Rebequendo también, clamo, Padre. Por la vida, mi hermana. Allá donde se encuentra, mi hermana, reina, Padre. Allá en Sinacantan, Dios del cielo. Oh, por la palabra, Cristo poderoso. Por la familia, barrio, Señor amado. Allá donde se encuentra, Dios todopoderoso. Por Rebequendo, allá en Montecristo, Padre. Ay, Racanda, Sama, Lama. Oh, por el poder del Espíritu Santo. También clamo, Padre poderoso, en esta maravillosa y gloriosa hora, Padre. Por mi hermana, Floricenda, Señor amado. Dios todopoderoso. Rompe toda cadena, todo lazo, todo yugo. Por el poder de la palabra. Voy a orar en este momento, mi amado hermano. Solo pon tu mano sobre la radio. Ahora por la palabra. Irra, vaya, canda, Soma, Lama. Ahí donde estás, pon tu mano sobre la radio. Y sé libre, sé libre. Ahora por la palabra. Urra, vaya, canda. Toda obra de serpiente antigua. Fuera por la palabra. Ahora por el poder de Dios. Irra, calla, lama, sirre, vequendo. Irra, vaya, Soma, Lama. Irra, catala, manso, rebequendo. Ahora por la palabra. Se libre por la palabra. Lamo, Padre, por la vida, mi hermana, Micaela y Aguastemala, Padre. Irra, baba, baiza. Poder de Dios. Irra, vaya, Soma, Lama. Allá donde están escuchando, Padre. En voz de la esperanza, Padre. También rompe todas cadenas, Señor amado. Todos lazos, todos yugos. Por el poder de la palabra. Irra, baba, soja. Fuera toda enfermedad. Problema ahora. En el nombre de Jesús. Oh, bendito Padre de la gloria. Ay, a mi Cristo amado en esta hora, Padre bendito. Muchas gracias, bendito Rey. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, bendito Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Amén. Y amén. Alabados en el nombre del Señor. Gracias, Señor. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta maravillosa hora de la tardecita. Es una gran bendición poder saludarles y poder bendecirles ya en esta gloriosa hora. Ay, es que hay mucha gente enferma en diferentes lugares que están escuchando. Pues de acá puedo sentir esa fuerza contraria, mi amado hermano. Pero si tú quieres, puede llamarme a la línea personal al 962-119-5005. Estaremos orando por tu vida. O si quieres hacerlo desde Guatemala, puedes hacerlo al 00521. Y también el 962-119-5005. Repito una vez más al 00521, mi amado hermano. Y luego el 962-119-5005. Esa es la línea directa, la línea personal de este ministerio. El 962-119-5005. Es la línea personal de este ministerio. Si usted quiere seguir escuchándonos, mi amado hermano, puede seguir sintonizándonos. Puede seguir sintonizándonos a través de... Amado hermano, puede sintonizarnos el día jueves de 10 a 12 de el mediodía. El día jueves de 10 a 12 del mediodía, 9962-119-5005. Es la línea personal de este ministerio. Dios bendiga a nuestro hermano Heriberto. Allá en gloria sea el nombre del Señor. Las tablas nos amplifican. Dios les bendiga, bendiciones. Es una gran bendición. Bueno, también mandamos cordialísimo saludo ahí al Pastor Israel también. Vemos también tirándonos la tarjetita de invitación. Y dice, pues por aquí hermano evangelista. Queremos que esté con nosotros también en una acción de gracia. Y para el primero de junio. Gracias, amados hermanos. Dios bendiga al siervo del Señor, a su amada esposa. Bendiciones ahí, pues ya contentos nuestros hermanos ahí girándonos la tarjetita de invitación. Dios les bendiga y muchísimas gracias, amados hermanos, por el aprecio, amado hermano, y la confianza en Dios primeramente y en este ministerio. Dios les bendiga, el número personal es el 962-119-5005. Si usted quiere llame, puede escuchar su alabanza en este momento. Vamos a dejar media hora para Complacencia al 962-624-6189. Ahí puede activar la línea de comunicación o puede hacerlo al 4481-4811. Ahí puedes comunicarte, mi amado amigo, mi amado hermano. Te saluda el evangelista Walter Soto, originario de Colombia, Costa Cuca, Guatemala. Dios te bendiga. Hoy estamos acá en la iglesia Pentecostés Ministerios Unidos. Dios bendiga a toda esa gente linda que se comunica a diario en el ministerio. Si usted quiere llamarnos para que podamos orar por la vía telefónica, también puede hacerlo al 962-962-119-5005. Esa es la línea personal del ministerio, de su servidor. 962-119-5005. Si quiere hacerlo a través de Guatemala y no tiene saldo, bueno, hoy creemos que hay triple saldo en Guatemala, ¿no? Pero, bueno, pues también ahí se gasta menos cuando hay triple saldo. Amado hermano, gloria sea el nombre del Señor, solo puede activar la llamada a través de el 00521 y luego el 962-119-5005. Bueno, gracias ahí, gracias ahí, amados hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Bueno, pues por ahí Dios bendiga a nuestro hermano Marquitos, también allá, pues, en Llano Grande, pues, por ahí también nos amplifican también. Gloria sea el nombre del Señor. Bendiciones ahí, pues, ahí saludándonos ahí del varón de Dios. Gracias, saludos ahí a su amada esposa, también Dios les bendiga grandemente y adelante con Cristo Jesús. Gracias a los que nos escriben, pues, por ahí nos dicen adelante, hermano evangelista, en el ministerio. El número personal, ahí puedes encontrarnos a través también de la aplicación del WhatsApp, también, amado hermano, a través del 962-119-5005. 9-62-119-5005. Luego por ahí dicen, hermano evangelista, me quedé, me quedé en el número. 9-62-119-5005, es la línea personal de su servidor. Y ahí puede llamarnos o puede invitarnos también, si así lo permite. No, no estamos ofreciendo tampoco, ¿no? Pero, pues, ahí sí gusta, si Dios pone en su corazón, adelante. 9-62-119-5005 es la línea personal. Y puede escucharnos también el próximo jueves de 10 a 12 del mediodía. Dios les bendiga y gracias a nuestra hermana Cari también por, pues, por ahí, pues, enlazarnos ahí al programa. Dios les bendiga, bendiciones ahí a la sierva del Señor, al maestro, también al pastor Enrique y a su amada esposa. Dios les bendiga. Bendiciones allá en la 92.1 FM. Bendiciones. Mi nombre es Walter Soto. Dios les bendiga. Y adelante y con permiso. Y solicite su alabanza que con gusto le estaremos bendiciendo. Diciendo, aleluya. Y en las palabras de mi buen Señor. No te dejaré y te desampararé. No te dejaré y te desampararé. No es en sus promesas yo desampararé. No es en sus promesas yo esperaré. Él desciende cual poderoso gigante, el salvista lo dijo, este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todo su temor, aleluya padre.